Se activó la alerta amarilla por vientos fuertes para este jueves en por lo menos nueve alcaldías de la CDMX, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia que activó la alerta amarilla, reportó que se esperan vientos fuertes de 50 a 59 km por hora en las siguientes alcaldías de la CDMX. Azcapotzalco. Benito Juárez. Coyoacán. Cuauhtémoc. Gustavo Amadero. Iztacalco. Iztapalapa. Miguel Hidalgo. Venustiano Carranza. Por ello, la Secretaría de la CDMX recomendó a la población, ante la alerta amarilla por los fuertes vientos, guardar o retirar objetos del exterior que pudieran caer, no subir a andamios, azoteas ni cornisas, alejarse de postes telefónicos o de electricidad y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo. La Secretaría de Protección Civil de la CDMX, además de la alerta amarilla, también sugirió tener precaución ante los fuertes vientos por caída de ramas, árboles y lonas, objetos caídos en caminos y carreteras, así como daños a inmobiliario urbano o de la vivienda, vienda. La Secretaría de Protección Civil de la CDMX, aquí, la Secretaría de Protección Civil de la CDMX,